Muy buenas a todos chicos, estamos de nuevo en Fortnite, primero de todo disculpadme por no haber traído vídeo estas últimas dos semanas, la verdad es que he estado muy liado con el trabajo, aparte han venido familiares a pasar unos días de vacaciones en mi casa, así que me ha sido completamente imposible ni jugar a Fortnite ni poder hacer vídeos, ¿de acuerdo? Y aparte estaba un poquito molesto con los de Epic por haber puesto la skin de Calavera, eso me ha dolido muchísimo, dijeron varias veces que sería exclusiva para los que empezamos desde el inicio, ¿de acuerdo? Y no ha sido así, ¿de acuerdo? Estaba un poco frustrado, no sabía si volver a subir vídeos de Fortnite o no, porque aparte ahora salen un montonazo de juegos que he comprado y que tengo muchas ganas de probar, como el Fallout, como el Red Dead, así que voy a tener horas de juego. Fortnite ahora mismo estaba un poco molesto, ¿no? Por haber puesto otra vez esa skin, pero bueno, ya sabemos cómo son los de Epic y poquito más. Dicho esto chicos, como veis ya tengo completados todos los desafíos de la semana 2, en este vídeo vamos a ver desafíos de la semana 2 y de la semana 3, ¿de acuerdo? Vamos a ir en busca de esas estrellas de combate secreta o estandartes o lo que quiera ser que nos quieran poner ahora y poquito más, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que empezáis a ver ahora los vídeos, deciros que para poder seguir con este vídeo tenéis que tener completados todos los desafíos de la semana 2, ¿de acuerdo? Como veis en mi pantalla ya los tendría todos completados y ahora el juego me desbloquea una opción para ir a buscar, pues eso, ¿no? En este caso sería un estandarte, así que chicos vamos a ver la pantalla de carga que nos han dado y a ver qué aparece. Esta sería la pantalla de carga número 2, la que nos han dado la segunda semana por completar todos los desafíos, parecería que sería la arboleda, ¿no? Estaría más o menos por ahí la zona. Así que nada, voy en busca de la estrella o del estandarte o de lo que sea que quieran poner esta semana y en cuanto lo tenga localizado os veo de nuevo. Hasta ahora. Y ya estaríamos en partida, vamos a ir en busca de este estandarte o estrella secreta y para ello vamos a ir a la zona de oasis, ¿de acuerdo? En la curva esta superior habría un carro donde siempre está un cofre y unos cristales y demás. Allí tendríamos el estandarte. Muchos me preguntáis que por qué no he subido las misiones. Chicos, esta semana y la tal, las misiones son muy sencillas. Ves aquí, mata, ves aquí, abre un cofre, ¿qué voy a mostraros? No hay nada, no hay ningún mapa secreto, no hay ningún tesoro escondido. Ya sabéis que yo hago los vídeos cuando hay misiones que hacer que sean interesantes para haceros un vídeo de 10 minutos diciendo pues estas son las misiones, venís aquí, matáis, paso, ¿no? Es mi estilo y la verdad es que no tengo muchas ganas. Así que nada, vendríamos hacia el carro y como veis aquí tendríamos este cofre que suele estar siempre aparte de los cristalitos y justo aquí tendríamos este estandarte, ¿de acuerdo? Ya tendríamos la primera semana completada. Así que chicos, termino la partida y os veo de nuevo. Y este sería el estandarte o el icono de estandarte que nos han dado al completar todas las misiones e ir en busca de ese estandarte que hemos ido justo a la zona de Oasis y sería esto. Yo me esperaba que me dieran un nivel tan necesario ahora al principio del pase de temporada, ¿no? Que todo lo que queremos son niveles para subir lo más rápido posible al 100 y tomarlo un poquito más de calma. Pero no, nos han dado un icono de estandarte. Así que chicos, vamos a ver qué tenemos en la semana 3. Como veis ya estarían completados todos los desafíos de la semana 3. Desafíos que esta semana también son muy sencillos. Simplemente es revive a un jugador, vete a un sitio, mata, pilla un cofre aquí, otro allí. No son misiones nada difíciles, eso sí, vais a tener que completar varias partidas para poder completar todos los desafíos. Pero son muy sencillas, no hay ninguna que necesitéis ninguna localización. Me sabe mal que no tengáis vídeo, pero ya te digo, si no hay ningún cofre ni nada que mostraros, no voy a hacer un vídeo simplemente hablando y demás, ¿de acuerdo? Dicho esto, como veis ya estarían todos completados. Así que vamos a ver qué pantalla de carga nos han dado esta semana. Y aquí tendríamos la nueva pantalla de carga de esta semana 3. Tendríamos a la caperucita con el lobo ahí enfrentándose en una cabaña. No sé si sería eso la zona de la arboleda quizá, porque últimamente en el anterior la foto era como de la arboleda y demás y estaba en oasis. Pero bueno, sin más, tendríamos una caperucita. Creo que veo, ahí lo veo, mira, encima de la chimenea de la casa creo que podemos ver lo que sería una estrella de combate. Estaría genial que en este sí que nos dieran un nivel gratis. Así que chicos, me voy en busca de esta casa que exactamente no sé dónde está y en cuanto la tenga localizada os veo de nuevo. Venga, hasta ahora. Y ya estamos en partida, ya tengo localizada la casa y nos vamos a ir a la Alameda Aoyante, ¿de acuerdo? Justo aquí donde tenía marcado en azul. La partida estaría ahora mismo en modo disco, un modo que me gusta muchísimo. Se gana un montonazo de experiencia, es decir, ganes o pierdas. Me estoy llevando alrededor entre 900 y 1100 si ganamos, además si vas con amigos y tal que te sube también el tema de la experiencia. Está genial ese modo de juego. Además me parece muy divertido, es completamente diferente a todo lo que teníamos o lo que habíamos visto hasta ahora. Así que me gusta, me gusta muchísimo. Y justo aquí tendríamos la casa, esa casa que aparece en la nueva pantalla de carga. Y nos vamos a ir hacia la zona de la chimenea, que es donde me ha parecido que estaba el dibujo. Y a ver si no estamos equivocados. Perfecto, aquí tendríamos ahora sí, esta semana sí, la estrella de combate secreta. Esta sí que nos da un nivelazo, un nivelazo cuando terminemos la partida nos habrá subido un nivel de pase de batalla. Así que está genial. Vamos a colocar nuestro GG ahora sí y poquito más. Voy a completar esta partida y en cuanto esté en el lobby os veo de nuevo. Venga, hasta ahora. Y como veis, esta semana sí nos han dado ese nivel gratis del pase de batalla. En mi caso he alcanzado el nivel 68. Ya he conseguido por fin esa estela de murciélagos guapísima. Que aparte a la skin del cuervo le queda muy guapa junto con las alas de este pase de temporada. La verdad es que me parecen muy, muy guapas. Y poco más, no voy a usar de momento la calavera. Me parece indignante lo que han hecho y desastroso. Porque la skin aparte de ser horrible, el color morado está bugueado y se ve fatal. Así que me parece muy mal lo que han hecho los de Epic. Pero bueno, eso es un tema aparte. Seguramente vosotros habéis conseguido pues otro objeto y demás que seguramente estaréis muy contentos de haber conseguido. Y ya veis que es muy fácil conseguir ese nivel gratis una vez hemos completado todos los desafíos de la semana. ¿De acuerdo? Recuerdo vuelvo a repetir que si no habéis completado todas las misiones de esa semana no se os va a activar esta estrella. Y por mucho que vayáis a la zona no la vais a encontrar. Dicho esto chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así ya sabéis, dadle al like y suscribíos al canal. Adiós. Adiós.